Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir el Cactus Fruit. Antes de nada, este es una comida que proviene del PAMS Harvest Crafts 2 Crops, ¿de acuerdo? Que lo que nos da es un muslito y medio de saturación, es una comida bastante mala, además se come bastante lento. Y bien, este es su cultivo, ¿vale? Porque sí, lo podemos cultivar. Entonces, como curiosidad, tiene distintas utilidades, tiene semilla, ¿vale? Aunque no la haya puesto, se me ha olvidado. Y básicamente tiene bastantes utilidades, como puedes hacerte, por ejemplo, un Fruit Punch, que está bastante, bastante chetado. El Dweezer tiene, además, un crafteo bastante simple, que como podéis ver se hace solo con 4 de terracota. O sea, es súper, súper fácil. Y la verdad que lo que nos da el Fruit Punch es una barbaridad. Tenemos el Cactus Fruit Dweez, que es un poquito menos. Tenemos, obviamente, pues, el Banana Split, ¿de acuerdo? Y tenemos distintos tipos de comida, que podemos ver con el Justing of Items Mod. ¿De acuerdo? Y bien, ¿cómo podemos obtener este fruto? Pues, básicamente, este fruto lo podemos obtener del Arid Garden, ¿de acuerdo? Esto sería una especie de arbusto que aparece en los biomas arenosos, como pueden ser desiertos, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, también en las mesetas, ¿de acuerdo? En las mesetas, que serían los biomas con una arena rojiza, ¿vale? Los biomas de terracota. Pues ahí es donde aparece. Y, básicamente, cuando nosotros tengamos este elemento, cuando lo rompamos, tenemos una pequeña probabilidad. Nos va a estar dando distintos elementos. Y tenemos una pequeña probabilidad de que nos dé un Cactus Fruit, ¿de acuerdo? Así que nada más sobre esta comida. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.